El ambiente y los ánimos iniciaron acalorados al dejar abierta la sesión correspondiente al mes de enero y donde se puso sobre el tapete el tema del aumento salarial a los empleados de este ayuntamiento municipal. Claro, acaba ahora mismo de aplicar un paquetazo, se va a aplicar ahora en febrero. Sí. La grande cadena de supermercados, todo el mundo ya ha hecho, ha aumentado los precios, porque aquí hay poco control con eso. Entonces la gente necesita comer. ¿Cómo es posible que en este ayuntamiento aquí la gente tenga sueldo hasta de 3 mil pesos? Eso es imposible, eso es imposible. ¿Cómo se usiste esa gente? Eso no tiene madre. Entonces yo veo como anda con indignación, yo veo como que hay gente que no le duele eso. La situación se tornó tensa cuando el regidor Manuel Arroyo sintió que su turno de exposición había sido irrespetado y abandonó la sala donde se desarrollaba la sesión. Producto de esta situación fue suspendida sin llegar a ningún acuerdo a la misma y mientras un regidor ofrecía declaraciones a la prensa sobre lo acontecido, tras sus espaldas empezaron a repartir las trompadas. Los concejales fueron desapartados por sus compañeros, alegando que no había necesidad de llegar a ese extremo, mientras que el concejal más joven alegaba que el mayor le había tirado primero. Los dos regidores, ambos miembros del Partido Revolucionario Dominicano, se enfrentaron a puñetazos en plena sala capitular y el conflicto surgió porque Arroyo alegaba que habían engavetado la resolución ya aprobada donde se autorizaba el aumento salarial a los empleados de este honorable ayuntamiento municipal. En un reporte especial desde la ciudad de San Pedro de Macorís, en cámaras, Edi Lacerda, para Telenoticias, Odalis Vega.